Y en la Asamblea Departamental de Arauca se cumplió con el debate de control político la empresa de energía de Arauca Enelar. El diputado citante Hernando Pozo Parales dijo que Enelar prácticamente financieramente se encuentra en una unidad de cuidados intensivos. Para los diputados del Departamento de Arauca, la empresa de energía de Arauca Enelar se encuentra financieramente prácticamente en cuidados intensivos. La nueva gerente adquirió algunos compromisos para mejorar la empresa. Pues sinceramente ayer en una discusión que se prolongó por 12 horas de control político podemos evidenciar la profunda preocupación de la situación de Enelar. Enelar no está en buenas condiciones. Enelar está pasando un momento muy crítico de déficit. Hemos hablado sinceramente en la Asamblea Departamental. Hemos abierto el debate, hemos abierto la discusión, le hemos permitido a la gerente de Enelar, a la doctora Karina y a todos sus funcionarios que hagamos un alto en el camino y un alto de recontrición porque Enelar le pertenece a todos los araucanos para que podamos corregir de forma inmediata las determinaciones, los derroteros, el plan de desarrollo y la inversión pública. El diputado del departamento de Arauca y citante al debate contra el político Hernando Pozo Parales dijo que Enelar tiene un gran compromiso en comprar energía para prestar un buen servicio a los araucanos porque Enelar tiene un compromiso muy serio que es comprar la energía y transferírsela y distribuírsela a los araucanos. Si en el momento en que Enelar falle en la prestación del servicio por no poder adquirir la energía, pues muy seguramente nos deja muy vulnerable en una intervención y lo sigo ratificando de esa manera. Sin embargo, hay cosas que quedaron planteadas en el debate, hay retos que la señora directora o gerente de Enelar le planteó a la Asamblea Departamental y le vamos a hacer un seguimiento sano, propositivo y serio para poder salvaguardar los intereses de los araucanos que es la empresa de energía eléctrica. Según el líder político, la empresa de energía Arauca Enelar tiene mucho déficit y se debe buscar una pronta solución para que no sea intervenida. Lo que yo dije ayer, ya en el tema de conclusiones, Enelar está pasando un momento difícil, pues por supuesto los entes territoriales, las alcaldías, la gobernación, los entes descentralizados, todos están en déficit fiscal. Carlos y amigos de La Lupa que me escuchan por este medio están pasando momentos muy críticos y la Asamblea Departamental no puede tapar la realidad. Antes, por lo contrario, debemos de avisorar nuestras debilidades para que tengamos los mejores aciertos de aquí en adelante y tomar un derrotero, unos caminos que nos conlleven a salvaguardar esas entidades porque el IDEAR está pasando en la misma situación y todos los entes que hemos traído a control y hoy tenemos el de agricultura y el de la salud, la UAESA, para revisar exhaustivamente qué situación, en qué condiciones están y cómo podemos mejorar, porque de eso se trata, cómo podemos mejorar. Otro de los grandes problemas que tiene la empresa de energía Arauca Enelar en déficit es una gran nómina que tiene con órdenes de prestaciones de servicios OPS. No, una cosa asombrosa y no solamente eso, ayer dejamos al descubierto de que no solamente hay casi 200 funcionarios que están posesionados como empleados públicos y empleados oficiales y que tienen unas prerrogativas a través de los convenios que hacen o las convecciones que hacen con Enelar sino también en el mes de enero se contrataron casi 140 personas de OPS y realmente uno se pregunta, hombre, amerita tener casi 800 funcionarios fuera de lo tercerizado fuera de lo tercerizado que tiene la empresa de energía eléctrica porque el problema es que los gastos administrativos se están comiendo a la empresa se están comiendo, por ejemplo, el IDEAR, nos estamos gastando 50 mil millones, televidentes 50 mil millones en administrar la cosa pública del departamento Enelar está gastándose casi 30 mil millones el IDEAR se está gastando casi 6 mil, 7 mil millones de pesos de pura nómina y temas administrativos lo que quiere decir que nos estamos comiendo la gallinita de los huevos de oro. La Asamblea Departamental de Arauca citará nuevamente a control político a la empresa de energía Arauca Enelar en las próximas sesiones ordinarias para hacerle seguimiento a los compromisos adquiridos.